Lo primero que hicimos después de haber cerrado con Gerardo es reunirnos, le pasamos la cantidad de jugadores que el 9 tiene y él seleccionó una lista de 25, 26 jugadores de los cuales quisiera empezar la pretemporada y con ellos empezamos a hablar y ya prácticamente tenemos hablado a todo el mundo y gracias a Dios cerrado a casi todos. ¿Cuántos jugadores tiene el 9? En total son 49 jugadores de los que estaban en el club, de los que estaban en distintas ligas y nuestra idea es trabajar con 25, 26 jugadores que son del club y a ese plantel agregarle 3 o 4 refuerzos como máximo. ¿Y los que no se lo han tenido en cuenta? La idea es prestarlos, ya hay conversaciones con distintos clubes y bueno, concreto nomás está Lautaro Eledia que se concretó que va a Freire. Los demás son todas conversaciones. ¿Quiénes jugadores ya arreglaron? Bueno, arquero está Leo Torres, Matías Canelo, un chico de Gramalia y Leo Chávez. Los defensores son Mariano Marcengau, Peralta Franco, Gustavo Andreo, Buto Valentín, Viglino Enzo, Camper Ignacio, Gaido Agustín, Albert Inaz y Tomás. Volante, Cristian Villagra que otro año decidió estar junto a nosotros, que para nosotros es un honor y un placer tenerlo, porque Cristian hace de que volvió al club que juega gratuitamente por la camiseta. Eso para nosotros es algo muy valorable porque no solamente de lo futbolístico, sino de lo humano y lo que suma para el grupo y el club es algo muy destacable. Leandro Bach, Raval Luciano, Cané Benjamín, que todavía no me contestó, sería el único que todavía no pude charlar. Tonús Gastón, Galancino Lautaro, Miranda Alejandro, Gómez Enzo, Quiroga Juan Pablo, Arrascaeta Ignacio, Mancilla Gastón, Córdoba Juan Pablo, Robles Elía, Baira Álvaro. Esos serían todos los jugadores del club que ya están todos hablados y que el lunes 15 empezaría en la pretemporada. Además, Leo Torres, ¿Acuña pidió algún refuerzo más? Sí, Gerardo nos pidió un par de refuerzos. La idea es a este plantel sumarle un marcador central, que hay dos o tres alternativas, y un extremo, un delantero por afuera. Eso es para tratar de cerrar el plantel por el momento. Puede existir alguna posibilidad de alguno más, pero eso sería más o menos toda la cantidad de jugadores que empezarían en el lunes. ¿Y el objetivo de nueve cuál es? Siempre salir primero. Así nomás. No hay otra. Nueve de julio siempre tiene que estar primero. ¿Planean jugar el federal? Es una ilusión. Siempre se trabaja para eso. Después hay que tener los pies sobre la tierra. Es un año bastante complicado. Nosotros tenemos una ventaja con respecto por ahí a otras instituciones, que tenemos 27 jugadores del club, que eso te ayuda muchísimo en temas de estadía, presupuesto y todas esas cosas, pero jugar el regional implica sumarle gente al plantel. Y bueno, hoy es una posibilidad.